Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un vídeo que seguro te va a resultar súper interesante porque si en algún momento has querido probar un Tiling Window Manager y te daba mucha pereza o simplemente no sabías cómo instalarlo pues esta es una de las soluciones más cómodas y prácticas para simplemente instalarlo, probarlo, jugar con él, entretenerte y si no te convence, pues simplemente desinstalarlo y a otra cosa quiero decir que a mí yo actualmente soy un ferviente defensor de los Tiling Window Manager y soy un ferviente defensor de los Tiling Window Manager por el simple hecho de que me permiten ser mucho más productivo mucho más productivo de lo que sería en otras circunstancias quiero decir que aunque habitualmente también trabajo con NoMesel como entorno de escritorio la ventaja que me ofrece un Tiling Window Manager a la hora de trabajar es mucho mayor porque me permite siempre desplazarme con el teclado el uso del ratón se ha convertido en algo completamente marginal esto tiene unas ventajas y unos inconvenientes, evidentemente las ventajas, como ya te puedes imaginar, es que pues eres mucho más productivo porque eres mucho más rápido, pero el inconveniente es que pues te tienes que aprender todos esos atajos de teclado para poder dominar y controlar el entorno de escritorio, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes pero no solamente es estas otra de las grandes ventajas que ofrecen los Tiling Window Manager es básicamente que te permiten adaptar, personalizar y ajustar el entorno de escritorio exactamente a tus necesidades cierto es que esta es la ventaja el inconveniente es que lo tienes que hacer tienes que ir modificando cada una de las partes de ese entorno de escritorio para ajustarla exactamente a lo que tú necesitas y esto es un proceso que yo te podría decir que no tiene fin empiezas un día, pero cuando acabas eso no se sabe siempre estás modificándolo si te fijas, si te acercas a mis .files a mis archivos de configuración verás que prácticamente todos los días hay una nueva actualización de los mismos porque prácticamente todos los días toco alguna cosa no solo por supuesto del entorno de escritorio sino que también toco cosas referentes pues a mi configuración de NoBeam, etc, etc en fin, que esto es un empezar y no parar sea como fuere, si estás intrigado si te gustaría probar un Tiling Window Manager sin mucho esfuerzo pues la solución es fácil simplemente es instalarlo instalarlo tal y como te voy a indicar y para ello voy a utilizar una una solución que es sinceramente espectacular se trata de Regolith voy a abrir directamente la página web para que lo veas lo voy a hacer sobre Ubuntu 22.04 pero también está disponible para Ubuntu 20.04 y para Debian Bullseye vamos allá aquí la tengo ya preparada Regolith Desktop esta es este, como estás viendo en la captura de pantalla o en esta imagen este va a ser el aspecto final con el que nos vamos a encontrar con Regolith y pues bueno vamos a darle un pequeño repaso a todas las opciones así que nada lo primero no control alt vamos a abrirnos un terminal y vamos a voy a ver si vamos a copiar espérate a ver si me lo puedo poner esto en un lado si me deja ahora esto aquí y este aquí y así vas a ver poco a poco lo que voy a ir copiando vamos a copiar estas dos que es para registrar la clave pública ya la tenemos ahora tenemos que añadir el repositorio no me digas que me ha tirado si, me ha tirado repetimos la operación bueno no hay que repetir toda la operación simplemente la parte correspondiente a ir añadiendo los distintos elementos vamos a ver un poquito de paciencia voy a pegar aquí abrimos un terminal me lo voy a pegar aquí pegamos ya lo hemos añadido y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es pegar esto y nada ahora se va a actualizar y nos va a instalar regolith desktop a ver si no tarda mucho mucho pero ya has visto que ha sido relativamente sencillo simplemente he añadido la clave pública para poder hacer esta operación el siguiente paso ha sido añadir el repositorio para luego por último actualizar e instalar regolith desktop y con esto ya tendríamos nuestro tiling window manager preparado para la instalación bueno ahora me pide instalar a ver vamos a comprobar que está por aquí regolith paquetes sugeridos aquí está regolith i3 ¿qué es lo que instala regolith? pues al final lo único que instala regolith no es ni más ni menos que un i3 pero con la ventaja de que pues no tienes que configurarlo porque todo lo que son los archivos de configuración van a venir ya preconfigurados con los que trae regolith con lo cual la ventaja es inmejorable quiero decir vas a poder probar rápidamente lo que es un tiling window manager sin tener que esforzarte sin tener que preocuparte sin tener que hacer la configuración de cada uno de los elementos lo cual pues en fin como te digo es una gran ventaja ahora verás que esto va a ser rápido y preciso esto va a ser una cosa quirúrgica fíjate que está instalando por ejemplo el tema ayu que es el que normalmente utilizo yo tiene aquí muchas cosas que como verás lo va a hacer pues muy atractivo esto es una de las grandes ventajas que te ofrece por ejemplo linux o el ecosistema linux frente a cualquier otro sistema o a cualquier otro ecosistema donde tú puedes elegir exactamente cómo quieres o qué configuración quieres qué personalización quieres instalarla pero no solamente eso también puedes hacer otra cosa que es todavía más interesante que es crear tu propia configuración y poder distribuirla para que otras personas también la puedan instalar le voy a decir que no a ver si tenemos suerte para no tener que instalar todo esto y lo que voy a hacer es salirme de la sesión y volver a entrar cerrar la sesión y vuelvo a entrar en la sesión a ver si tenemos suerte bueno realmente no vamos a entrar otra vez en ubuntu sino lo que vamos a hacer es elegir regolith aquí está a ver que esté bien elegido sí vale bueno pues ya estamos dentro de regolith aquí he sido un poco loco en el sentido de que bueno vamos a hacer una cosa con windows space vamos a lanzar firefox esto es la configuración vale windows d esto es lo que me fastidia de esto a ver un segundo vale con windows enter entramos directamente en un terminal ahora con super ahora esto es lo que ya estaba buscando con super interrogante lo que conseguimos es que nos muestre toda la ayuda todos los atajos de teclado que hay que aquí varían ligeramente respecto a los que habitualmente puedes utilizar por ejemplo con windows espacio lanzas la aplicación con windows shift enter windows shift enter no hace absolutamente nada no lo sé por qué a ver debería de lanzar el término vamos a hacer una cosa sudo apt install firefox parece que firefox no está instalado no sé por qué sigue instalado me imagino que es lo que está sucediendo y es tan sencillo como que firefox viene instalado por como snap con lo cual seguramente el problema está en que no lo encuentre vale bueno ahora ya lo tenemos aquí me he mandado a la otra ventana y así ya podemos trabajar con un poco más de comodidad bueno como has visto con shift windows interrogante lo que nos muestra es lo que nos muestra es el lanzador de aplicaciones tienes que tener en cuenta algo que yo no sabía que es por ejemplo el hecho de que los paquetes snap no los vas a encontrar cuando hagas la de super space aquí no está firefox ah pues sí sí que está anda pues antes no lo hemos encontrado vale vale ahora sí ahora sí bueno pues no sé por qué antes no había salido vamos a restaurar la sesión y ya has visto un poquito de desconcierto inicial perdona esto no sé por qué sale así vaya chapuza y vaya chapuza no sé a ver si window q ahora sí hombre oh menos mal menos mal regolith desktop bueno esto de trabajar en una máquina virtual bueno fíjate lo que dice ya es lo que un poco es lo que te contaba inicialmente que regolith ejecuta i3 de una manera pues hombre por defecto y que además tiene instalado pues la barra de i3 el sistema para notificación en fin ya tiene una serie de sistemas instalados para que sea todo muy sencillo sobre todo importante el sip windows interrogante para mostrarte toda la ayuda de los atajos de teclado que tienes fíjate bueno este es el que te acabo de mostrar selector de look si windows interrogante que más cosas tienes aquí para lanzar la terminal que normalmente es lo más sencillo es que con super enter para el sistema de notificaciones super n ves estos son todos los atajos de teclado que cuando no sepas alguno de ellos pues simplemente le echas una mirada aquí y ya lo tienes que ventajas tiene este este lo voy a mandar al escritorio 2 y me voy a abrir otra ventana estas son las grandes ventajas que te ofrece sobre todo cuando trabajas con varios con varios terminales etc etc aquí es muy cómodo muy práctico y muy fácil gestionarlo todo es muy sencillo más cosas interesantes pues por ejemplo para moverte entre escritorios simplemente es la tecla super seguido por el número del escritorio por ejemplo si me quiero ir al 2 super 2 si me quiero ir al 1 super 1 para desplazarme entre escritorios es super hjkl donde hj y l son el izquierdo y el derecho y j y k son arriba y abajo claro como no tengo aquí arriba y abajo pues no cada vez que abro cada vez que pulso super enter me crea una nueva terminal con super espacio lo que hago es lanzar esto por ejemplo ahora podría hacer el analizador de disco duro otra cosa interesante de esto es que conforme vayas lanzando cada vez más alguna determinada aplicación lo que va a hacer o lo que va a intentar hacer es ponerte en la parte superior de este lanzador de aplicaciones aquí uno de los inconvenientes que puedes tener es que no tienes ni barra ni tienes nada de esto supongo que habrá alguna manera a ver super hemos dicho que era super interrogante lanzador terminal control shift windows c a ver vale esto es la configuración por defecto aquí poco podemos hacer menudo susto me acabo de dar esto es la configuración que viene por defecto yo normalmente esto no suelo llegar pero bueno con shift windows q lo que haces es cerrar en fin simplemente era para que vieras lo sencillo lo tremendamente sencillo que es instalar regolis y a partir de aquí puedes estar un rato jugando lo pruebas simplemente y si no te gusta pues simplemente lo desinstalas y se acabó ya está no tiene mucho más misterio aquí es que estoy yendo a las estas y para salir shift windows x shift windows e perdón se cerrará automáticamente le digo que cerrar la sesión y punto ya está con esto ya tendrías una manera muy sencilla de probar un tiling window manager como es regolith que simplemente está basado en i3 es muy sencillito de utilizar ahora por ejemplo si vuelvo a entrar va a entrar directamente a la configuración de regolith no entra a través de ubuntu si quiero entrar a través de ubuntu tengo que seleccionarlo desde el menú vale todo este tipo de cosas de aquí abajo todo esto son cosas que se pueden configurar y se pueden modificar todo esto es modificable fíjate un poco lo que te estaba comentando de los recursos que consume esto bueno ahora lo que consume es nome pero XOR está consumiendo 44 megas de memoria y i3 y todas las parafernalia de i3 pues mira está aquí abajo 2 megas esto es un auténtico esto realmente sí que es un auténtico mechero para equipos con recursos muy reducidos esto es vamos esto es miel esto es auténtica miel pero yo no lo hago ya tanto por los por los por la reducción de recursos sino más bien lo hago por lo que te he comentado porque ahora yo aquí poder trabajar y desplazarme de un de un editor a otro no por ejemplo yo ahora podría tener aquí un editor este es un ejemplo y aquí puedo empezar a escribir este es otro ejemplo y nada esto es un poco lo que quería que vieras una posibilidad una opción que tienes para bueno pues para probar un Tiling Window Manager sin mucho esfuerzo y sin sobre todo sin mucha complicación y nada más esto es un poco lo que quería mostrarte si puedes acuérdate de suscribirte que seguro que voy a traer cosas más interesantes y cosas donde vas a poder personalizar todo esto hasta niveles insospechados venga nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego vamos a ver